Es la milicia palestina más importante por número de combatientes y por su radicalidad. Hamas fue fundada en 1987 durante la primera intifada y su principal objetivo es la destrucción de Israel. Durante años, su líder, el jeque Ahmed Yassin, ordenó los peores atentados que se recuerdan en Israel. Fue asesinado por el ejército hebreo en una operación especial en 2004. Desde entonces, la cara más visible de Hamas es Ismael Janilla. Que a lo largo de los años ha tratado de dar una imagen más moderada. Vive habitualmente en Catar, uno de los grandes donadores de ayudas a los palestinos y de los pocos aliados que tiene Hamas en el exterior. El otro es el archienemigo de Israel, Irán. En la franja de Gaza, Hamas obtiene parte de la ayuda, del dinero que necesita para funcionar de Irán. El poder de Hamas empezó a fraguar en 2005, tras la retirada de Israel de la franja. Un año después, hubo elecciones en los territorios palestinos. En Gaza ganó Hamas, frente al histórico partido Fatah, lo que desembocó en un duro enfrentamiento entre fracciones que siguen rivalizando por liderar al pueblo palestino. Actualmente, Hamas gobierna exclusivamente la franja con mano de hierro, mientras que la autoridad nacional palestina, con Mahmoud Abbas, lo hace en Cisjordania. En todos estos años, Hamas también ha desarrollado programas sociales en la franja, con los que se ha ganado la confianza de muchos gazatíes. Pero el paso de los años y la falta de libertades han puesto en cuestión su gestión. En el exterior, para buena parte de la comunidad internacional, jamás, sin distinción de su brazo armado o político, es simplemente una organización terrorista.